Hello, hello y bienvenidos a otro video análisis. En esta ocasión vamos a analizar la película de Los Elegidos o Dark Skies que también está así en inglés y antes de continuar quiero agradecerles un like, que compartan, que comenten, que se suscriban tanto en esta plataforma como también en TikTok que me encuentran igual como Lastiri con doble S, L-A-S-S-T-I-R-I y también es importante que les pido de favor que sigan compartiendo el link directo del video o el link del canal porque si hay un tipo de bloqueo en la plataforma por el contenido que va enfocado a salir de la Matrix y hacer conexión con Serlu, sobre la vibración y demás, cosa que no le gusta a ciertos grupos de control y por lo mismo ponen un tipo de bloqueo para que no se divulgue a gran escala de toda esta información entonces vamos a analizar y esta película empieza como una familia es atacada por unos grises que después se ve que son grises altos por la altura que tienen y recordemos que mediante sesiones de hipnosis regresiva ha salido información de los grises altos son totalmente biológicos y los grises que son más chaparritos, más bajitos son sintéticos o androides o pueden ser una hibridación entre biológico y sintético entonces son abducidos por estos grises altos y los grises atacan a la familia pero su verdadero objetivo siempre fueron los niños y recordemos que los niños, sobre todo entre 8 y 12 años tienen la glándula pineal mucho más desarrollada, con mucho más facilidad la desarrollan que a diferencia de los adultos entonces los grises los atormentan y cuando son capturados de manera etérica o energética quedan paralizados como un tipo de crisis de ausencia y entonces ahí es justo donde se hace la abducción igual en hipnosis regresiva hay información de cómo una abducción en cuarta dimensión más o menos de 20 minutos, realmente en tercera dimensión en el plano físico es cuestión de 3 o 5 segundos más o menos así sería la conversión en cuanto a las abducciones porque en el astral o en el nivel etérico cuarta dimensión el tiempo pasa mucho más rápido que en este plano físico 3D entonces tienen implantada a toda la familia, es el papá, la mamá y los dos niños chiquitos y por lo mismo les da crisis de ausencia incluso a los papás también, a los adultos hay una escena donde el papá está totalmente dormido y sale casi hasta el jardín de la casa de manera inconsciente como un tipo de sonámbulo y también a la mamá le da una crisis de ausencia justo en el trabajo cuando estaba mostrando una casa en venta a unos clientes le da crisis de ausencia y de repente se empieza a estrellar solita entra un cristal, de esos cristales enormes que es de piso a techo como una crisis de ausencia es lo que pasa cuando ya estás implantado tienes unos implantes que sean físicos o etéricos que la gran mayoría son etéricos, muy pocos son físicos activan los implantes mediante frecuencias, mediante tecnología y demás y entonces te pueden manipular mediante esos implantes por eso de repente te llegan ideas, pensamientos o acciones que son involuntarios a ti y casi siempre son pensamientos negativos y dices ¿de dónde me ha surgido esta idea? si yo estaba bien puede ser a raíz de un implante hay una escena también con el famoso actor J.K. Simmons que también ha ganado Oscar y demás donde él tiene varios periódicos en su casa antes de esto cuando la mamá empieza a ver que puede ser que lo que esté pasando en la familia, todos los problemas que tienen porque empieza a haber problemas entre los papás de comunicación empieza a haber problemas los papás con los niños también empieza a haber problemas entre los hermanos en sí entonces todo se empieza a hacer un entorno ahí muy muy hostil y la mamá empieza a dudar de que esto no sea normal no sean problemas rutinarios de familia y que realmente haya alguna manipulación externa entonces empieza a investigar en internet y da con una página de internet que es este personaje de J.K. Simmons donde él también fue abducido en un momento cuando era más joven y entonces él muestra ahí argumentos y pruebas físicas de cómo lo implantaron, cómo lo abducieron para que reconozcan un cierto patrón y sepan que si están siendo atacados o están siendo abducidos por estas entidades entonces buscan a los papás sacan como un tipo de cita quedan con él por la página llegan a la casa de este señor de J.K. Simmons y él tiene varios periódicos de niños abducidos por todo el país en este caso Estados Unidos y encuentra un patrón donde casi siempre son niños entre los 8 y 12 años que son abducidos y les muestra cómo también él fue implantado y muestra una cicatriz detrás de su oreja por acá y como cuando lo iban a abducir siempre escuchaba un zumbido muy fuerte algo similar como cuando se te sube la presión sanguínea en que escuchas un zumbido él lo describe de esa manera y también en casos reales otra vez de personas o pacientes que fueron abducidos en hipnosis regresiva ellos pueden recordar ese momento de cómo sentían escuchaban mejor dicho un zumbido muy 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 fuerte y de repente aparecían estas entidades y los abducían o alguna luz entre blanca y azulina y serán abducidos y demás todo eso mediante hipnosis regresiva para que puedan llegar a esa memoria subconsciente que no puede ser borrada como si puede ser borrada la memoria consciente esa es la el arma o la herramienta importante o el detalle más importante de la hipnosis regresiva de que puedes llegar a la mente subconsciente que esa siempre está intacta no la pueden borrar entonces le menciona que no son los únicos atacados por estas entidades y que estos ovnis o waps como se les conoce hoy en día simplemente van por ciudades abduciendo a placer y experimentando con los humanos para sus propios fines que no hay nada en particular o algo específico o especial en esta familia simplemente es una familia más que está siendo abducida y que son experimentos para estas entidades como ya lo mencionaba también en su libro en el famoso libro de la granja humana de ya el desencarnado Salvador Freixedo en ese libro también explica cómo hacen las abducciones cómo hacen el robo de energía y explica sus argumentos de cómo este mundo realmente es una granja es una matrix es un holograma es una prisión con destellos de paraíso pero realmente es una prisión hasta que te das cuenta de ello al final de la película uno de los niños es abducido pero lo más importante es cómo los grises recordemos grises altos que son biológicos le proyectan al niño al que van a abducir le proyectan un escenario fictioso mental donde el niño ve en su realidad en su mente está viendo cómo el papá ataca a la mamá ambos desencarnan por dicho ataque esto genera mucho estrés en el niño muy 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 mucho estrés le bajan la vibración a tal grado que rompen su campo energético y entonces queda totalmente vulnerable y es ahí cuando los grises se le pueden acercar físicamente y lo abducen lo capturan y se lo llevan es una estrategia muy 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 recurrente usada que proyectan escenarios mentales que te causan miedo que te causan mucho odio para que tú mismo bajes tu vibración y entonces quedes vulnerable y ellos pueden ejecutar a placer ya que si se acercaran cuando tienes tu campo vibracional alto o conexión de ser luz estos simplemente se desintegran se pulverizan y dejan de existir de hecho hay una sesión que analicé de William Criado me parece que la sesión 367 donde un gris canalizado por la asistente o la medium da esta información de que el gris tenía una quemadura en su brazo por acercarse a un humano para hacer un tipo de experimento o incluso abducirlo pero el humano tenía su tanto su conexión luz como su 2% de luz activado o desarrollado y por lo mismo esa misma luz lo quema por simple incompatibilidad de frecuencias porque es frecuencia de quinta dimensión por el ser luz contra frecuencia de cuarta dimensión que sería en este caso el gris entonces esta película es muy muy buena para mí ha sido si no la mejor una de las mejores en cuanto como explican lo de las abducciones que existen que son reales aunque lo quieran tapar a veces o hay mucha gente que aún no lo cree se niega a creerlo son reales casi siempre son entidades como los grises los que ejecutan las abducciones como tal los que son los que operan pero también en sesiones de hipnosis agresivas se ha visto como ellos son simplemente como peones como peones o sirvientes de otras razas como reptiles como dracos que ellos son los que realmente están arriba que son los los jefes de ellos que dan las instrucciones y que ellos tienen realmente la decisión de el robo de energía y en que se utiliza toda esa energía que se roba de los humanos ellos simplemente son peones o sirvientes que los mandan no solamente a este planeta 3D a cualquier otro planeta 3D para hacer abducciones y seguir experimentando y demás por eso nuevamente la referencia de la granja humana del libro de salvador free shadow y entonces vayan a ver la película hasta aquí dejo este análisis para no hacer tanto tanto spoiler déjenme su like comenten compartan les digo sigan compartiendo el link tanto del video directo como el del canal porque si hay un bloqueo en la plataforma les agradezco mucho suscríbanse sígueme también en tiktok y hasta el próximo video análisis un abrazo muy fuerte de armonía y de luz chau chau